Fue bien que tú no me esperabas Ya sabía que tú me engañabas Ahora siéntate a escucharme y calla Quiero que comprendas mis palabras Engáñame y vuelve a ser infiel amor Engáñame que en nuestra habitación sigo esperándote Engáñame, yo sé que tú terminarás cansándote Y volverás por luego a mí buscándome Engáñame, aunque me duela el alma amor Engáñame, aunque ni solo siempre estén llorándote Engáñame y vete que la noche está acercándose Se te hace tarde y ella está esperándote No haré nada por cambiar tu vida Seguiré siempre esperando el día Que regreses y que no te vayas, vida mía Si mis lágrimas te hacen daño Si te duele verme así llorando Si se corto todos tus engaños Es porque yo a ti te quiero tanto Engáñame y vuelve a ser infiel amor Engáñame que en nuestra habitación sigo esperándote Engáñame, yo sé que tú terminarás cansándote Y volverás de nuevo a mí buscándome